Hola chicos, hoy es viernes, que rico, por fin fin de semana. Vamos con un nuevo informe del tiempo para hoy. De Arica a La Serena el tiempo estará nublado, variando escasa nubosidad. La mínima será de 18 y la máxima de 23 grados. De Valparaíso a Concepción estará nublado, variando nubosidad parcial. La mínima será de 8 y la máxima de 21 grados. Quiero enviarle un saludo a Diego Alberti, un beso para ti. De Temuco a Punta Arenas estará nublado, con probables chubascos. La mínima será de 9 y la máxima de 22 grados. La región metropolitana estará nublado, variando nubosidad parcial. La mínima será de 9 y la máxima de 24 grados. El Santoral de hoy recuerda a Benito, un beso para todos ellos y que disfruten su día. El índice de radiación ultravioleta será de 7 chicos, alto. Así que protéjense del sol con un buen bloqueador. Muy buenas noches chicos y que descansen.